Estoy por detrás. Y me puse. Muerto. Al frente. Ahí te lo barqué. Pues no le hago nada. Me bajé a uno. Vamos, vamos, vamos. ¡A los Rambos! No tengo balas de AR, weón. Un weón en la carrera. Acá, ya me vio. Cayó. Se va a revivir, se va a revivir. Hay un jet, weón. Hay un jet. ¿No lo puedes volar ese jet? No. Lamentablemente no. ¿Está ahí arriba? No sé. Ahí está. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente, hay gente. Se está cerca. Voy a reiniciar. Check it. Se me actualizo el Windows. Tienen que estar por ahí. Ahí está la clase. Vamos, 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 vamos. Ahí está la clase. ¿Dónde está la clase? ¿Pero qué me está disparando? Yo. Está atacando desde la concha, su madre. Ya, pero la son. Sí, ahora la dejan a matarlo. Qué guay. Oye, Chancho. ¿Dónde estaba la clase para sacarla? La marco. No tenía, no tenía placa. Ah, se me agarró. Pero está acá, mira. No tenía placa. Sigue derecho, sigue derecho. Vamos por aquí. El movimiento. Viene cayendo un paracaidro. Sí, va a la clase. Va a la clase, es loco. Es que lo revivieron. Necesito placas. Acá yo tengo caleta, ven para acá. Yo tengo caja. Ah, va con blindaje, el cochinó. Está al fondo, ¿no? Sí, pero está muriendo por la zona. Abatió, abatió, abatió. Bueno, tío, con blindaje, la cochinó. Ahí está la clase, apúrate, apúrate. Hay un hueón ahí, hay un hueón ahí. Hay un hueón ahí, hay un hueón ahí. Toma, la placa. Corran, 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 corran. Corran, corran. La zona. La placa chulo. Tengo caja, tranquilo, tengo caja. ¿Caja de qué? De blindaje. Ya, pero ven, ven. Pero me voy a morir. Me voy a morir. No me voy a morir. No me voy a morir ni cagando. Hay gente al fondo. Esos me mataron, ¿viste? Mira. Fíjate al suelo. Tiro caja o no? No, 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 no. No tiréis caja, no tiréis caja. Agarren las placas, agarren las placas que están ahí. Encontré blindaje corporal aquí. Están ahí arriba. La torre, la torre, la torre. Bajo fuego. Hay otro corriente al fondo. Piso, 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 piso. Me bajaron. Cuidado, cuidado. Hay un huevón ahí en la torre, 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 en la torre. Ese le di piso a ese culo. Hola, cocina. Le digo cocina porque es mujer. ¿Es mujer? Bueno. Uno muerto. Hay posibles amenazas por aquí. ¿El de arriba sigue? No, el de arriba bajó. Estabían de los marques. Sí lo vi. Pero está avanzando la zona y ya no tengo más. Venga, corre. Corre, corre. Ando, corre. No. Corre, corre, corre. Hay yo, piso, piso, piso. Uno, huevón. Un minuto placa. Llevo 13 kills. Hay gente al fondo. Necesito balas y necesito placa. Hay un huevón corriendo ahí al fondo. ¿Cuándo tiro la caja? Tírala ahora, no tengo ninguna placa aún. De acá adentro. Toma. Vale, me dio, me dio algo, me dio. Hay gente acá, huevón. Hay gente ahí, hay gente. Hay gente ahí, hay gente. Rápido. Están corriendo, están corriendo. Un minuto placa. Un minuto placa. ¡Chau! 14 kills. Mi primera kill. ¡Uuuuh! 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 Deja a los matar a uno, huevón. ¡Para acá! ¿No mato entonces? ¿No es ahí tan cabrón? No mato. Sí, mata, mata, mata. Sí, pero déjale a uno, huevón. No me mate Es que tuvo su primera kill Maldito tipo con el franco Deja de campear Donde weon Donde? Vamos por el azul Allá Me mato weon No puedo fracaso Si no puedo fracaso Maldito franco No tengo mucha bala tampoco No tengo nada que co... Que radia weon Ahí hay la cue Ahí hay la cue azul No lo veo Maldito No tengo nada nada No tengo ni una weon Dejalo que co... Dejalo ahí No hay que correr a moverse No agarra la zona ahí Oh pero como? Que se pone hacker No eso es hacker Eso es hacker Que se pone hacker Siiii Me puso un puro vivazo Me tiro al suelo man Mira Por la muralla eh Vamos a repartarlo La x La x Espérate miremosla eh Con que botón aprieto cuando me pesco La x Ahí esta Trampa No te vayas todavía espérate eh Que estoy... Mírate el malo Denuncia rápido Porque si no Van a denunciar a otro No Hacker total Vamos Siii Oigan que cosa Un puro guay Que paso No puedo creerlo weon Ya esta Escuchame No se le fue ni una bala Una...